El gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías han implementado 349 medidas por la emergencia sanitaria, que van desde la suspensión de venta de bebidas alcohólicas y la donación de salarios para insumos médicos, hasta repartir cubrebocas en el transporte público. Sin embargo, la pandemia no cede en la capital, donde el 29 de julio se registraron 71.296 casos confirmados de COVID-19 y 8.828 decesos. Además, ha crecido la ocupación hospitalaria. Ante ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que es muy probable que se mantenga el semáforo naranja.